Esto ha sido el resultado del esfuerzo de todos y nadie se ha puesto a este proyecto tan importante para la ciudad de Córdoba y para la provincia. Veo a José Antonio Ruiz Almenara, a Rafa Baena, que son antecesores míos y a ellos también tienen su mérito aquí, como lo tuvieron todos los gobiernos de la Diputación desde el 2006 hasta hoy. De ellos también es el mérito. El mérito es vuestro, el mérito es especialmente de Alfonso y todos los que en él creyeron junto con Paco Muñoz. Yo creo que yo no he tenido ningún mérito, el mérito es vuestro. Yo lo que he hecho es hacer lo que tenía que hacer cuando me tocó gobernar, igual que hicieron mis compañeros predecesores, posteriores y ahora nos ha tocado a mí. Cosas de la vida, ¿no? Pero en cualquier caso esto es un mérito de todos. El mérito, como digo, es de Alfonso, de Paco y de todas las personas que creen en este proyecto tan humano, tan deportivo y tan justo. Me enorgullece como Presidenta de la Diputación que soy, como su día fui a la oposición y como responsable que también fui de Hacienda, de Urbanismo con el alcalde, que reconozcamos la labor de la gente que lo hace bien, que se deja el alma por su tierra y por su gente. Y acabo. Muchas gracias por vuestro empeño, por vuestra cabezonería, bendita cabezonería, por vuestra generosidad y muy especialmente por vuestro ejemplo. De verdad, os tenemos que reconocer lo que hacéis, cómo lo hacéis y para quién lo hacéis. Enhorabuena, Alfonso, porque eres una gran persona, tienes una gran familia, a ti y a Paco, porque sois mucho y tenéis mucho que decir en Córdoba, pero a poquito a poco. La Federación Vandalusa de Deportes y Discapacitados Físicos somos muy humildes. No generamos recursos propios, pero que por el logro de este centro, al igual que nuestros deportistas, demostramos que nada es imposible si se trabaja y se lucha por las cosas. Por lo tanto, en eso nos comprometimos, porque veamos la demanda. Córdoba, pionera en poner en práctica los programas de deporte utilitario a nivel nacional, de rehabilitación y de salud, aquí en Córdoba. Esto es posible por convenios que empezamos a tener con la excelentísima Diputación de Córdoba. Hoy es un día histórico, 16 de octubre de 2023. Es un día que va a entrar en los anales del Parque Figueroa y en los anales de la ciudad. Recuerdo aquel 12 de mayo del 96, cuando este barrio inaugura su primer aparcamiento a nivel de España. El 1 de octubre de 2004, cuando se hace una obra excepcional, que yo siempre lo he dicho y lo mantengo, en un país de primer mundo es la obra más importante que se puede hacer, que es la instalación de ascensores, porque personas que estaban cautivas de su vida, de sus presas, digamos, presos en vida, y lo hemos vivido personalmente, pudieron salir a la calle. El 26 de abril de 2012, cuando volvemos a hacer un segundo aparcamiento. Y el día de hoy que también entra ahí. A partir de este día, pues van a ser muchas las personas que puedan disfrutar de estas magníficas instalaciones. Pero empresa que quiebra, aparición de distintas patologías, mucha gestión y, bueno, al final una inversión que creo que poner en valor que llega casi a 4.200.000 euros y creo que es importante. Pero este es un proyecto y un día de los que uno disfruta, lo tengo que reconocer, siendo alcalde. Es un día duro por otros motivos, pero en este momento, justo en este momento, sí es un día bonito. Y es un día bonito de los que uno disfruta, porque este es un proyecto, y permíteme la analogía, que si tiene algo es corazón. Tiene el corazón de un proyecto que nace teniendo la mente puesta en todas aquellas personas que tú has descrito perfectamente. Personas con discapacidad, con dificultades, personas mayores. Aquellos a los que nosotros tenemos una concejalía dedicada, y yo siempre lo digo, la vida no nos trata a todos igual. Nos trata de forma desigual. Y, por tanto, esa respuesta también tiene que ser adecuada a las necesidades que tienen. Y vosotros, porque fuisteis vosotros, y tú lo has desglosado perfectamente, fuisteis los que tuvisteis esa iniciativa. De que tuviéramos un espacio en Córdoba, y que hoy lo digo con orgullo, porque me lo ha dicho también el presidente antes, un espacio que es único, en Andalucía, en España, y yo diría que en el ámbito internacional. Dedicado exclusivamente a las personas con discapacidad, a las personas con dificultades, a personas mayores. Aquí vais a poder venir desde nadadores, como tú has dicho, no profesionales, pero que vienen aquí a entrenar, a nadadores paraolímpicos, a personas que en su familia van a poder traer a su hijo, a su hija, a sus familiares, a que aquí entrenen, a que mejoren también en sus enfermedades.